Padre, oramos por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestros tiempos. Ayúdanos a entender lo que nos pasa. Ayúdanos a vincular lo que nos ocurre con lo que estamos haciendo. Enséñanos, Señor, si estamos haciendo lo correcto delante de Ti. Y si hay en nosotros caminos de iniquidad, corrígelo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la pédica de esta mañana es Despiertos a su presencia, encontrando a Chivá, el pozo de la plenitud de vida. ¿Es correcto eso o no? Ahí está multimedia. Ok. Citamos un texto la semana pasada para introducir la palabra que lo quiero volver a mencionar. Juan, capítulo 4, versos 11, 13 y 14. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? Y Jesús le responde a la mujer samaritana, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, dentro de la persona, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua que da vida? Le dijo la mujer. Jesús respondió, todo el que beba del agua que yo le daré, que es otro pozo, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, de la persona, el que beba del agua del pozo, que es Jesús en nosotros, dice que no volverá a tener sed jamás. Y además de eso, que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y cuando hablamos de pozos, la semana pasada enseñamos sobre la vida de Isaac. Un hombre que en un tiempo de hambre, de pobreza y de miseria, en la región donde él vivía con su familia, con su esposa Rebeca y sus dos hijos, mientras toda la gente huía de ese lugar, Dios le dijo que él se quedara en esa tierra, en Gerard. Porque ahí él lo iba a prosperar, a pesar de que había un hambre tremendo. Y este hombre se quedó, obedeció, obedeció a lo que Dios le dijo. Quédate en este lugar, no vayas a Egipto, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a cuidar, te voy a promover, voy a estar contigo, no te voy a abandonar, confía en mí. Y mientras todos están migrando hacia Egipto, mientras toda la gente se está yendo con sus casas, con sus enseres, con sus animales a Egipto, tú quédate aquí porque aquí te voy a bendecir. Era una decisión tremenda para Isaac. Porque todas las señales hablaban de que la cosa iba de mal en peor, pero había una palabra de Dios, y la palabra de Dios era que lo iba a bendecir ahí, en esa tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le aderezas estas tierras. Y dijimos, siempre en la obediencia habrá provisión. En esa obediencia hubo la mayor provisión sobre la vida de Isaac, que Dios estaría con él. Sin duda alguna que la obediencia de Abraham, escúchame bien esto, trajo una infinita provisión sobre su hijo Isaac. Y la obediencia de Isaac trajo una tremenda provisión sobre sus hijos. Así que la pregunta es para nosotros, ¿cómo está nuestra obediencia para dejar herencia a nuestros hijos? ¿Cómo está mi obediencia a la palabra para dejarle a mis hijos una herencia? Dice que Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Dice que acumuló riquezas y llegó a ser muy rico. Y eso causó una envidia en los filisteos. Había un rey, Abimelec, en esa zona. Isaac, a pesar de eso, él sembró en aquella región. Y ese año cosechó al ciento por uno, dice. Cosechó como nunca antes había cosechado. Cosechaba, sembraba una papa, cosechaba diez papas. Animales, ciervos, y todo se multiplicó. Y fue tanto que necesitaban agua. Y empezó a abrir pozos, los pozos que su padre Abraham había abierto y que los mismos filisteos años después o siglos después lo habían cerrado. Isaac estaba plenamente convencido que realmente la bendición estaba con él. Sin embargo, se encontró con dos situaciones muy adversas. Las mencionamos así rápidamente. Entre los pozos que él descubrió, fue el primero que abrió. Le puso a Isaac, cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerard se discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso llamó a ese pozo pleito, ese pelea, contienda, rencilla, discusión fuerte, acalorada. Casi llegaron a las manos. Isaac tenía la provisión de Dios, el favor de Dios estaba con él. La bendición estaba con él. ¿Qué sentido tenía quedarse peleando? Así que decidió cerrar vuelta la página y se fue de ahí. Decidió ir y abrir otro pozo. No quería pelear, no necesitaba pelear. No necesitaba pretender ganar la discusión perdiendo la relación, que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Porque queremos dejar bien clara la película, perdemos la relación. Lo que hacemos literalmente es ganar una discusión innecesaria. Él no quería eso. Así que él siguieron y cavaron otro pozo, que volvieron a discutir. Después sus siervos cavaron otro pozo por el cual se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Claro, era un pozo que no fue tan terrible, pero hubo una discusión, hubo otra pelea. Y la vida se trata de eso, de eso prediqué la semana pasada. Que es donde estamos tirando el cántaro para darle agua a nuestra vida y agua a quienes están con nosotros. Para Isaac, con la bendición que él traía sobre su vida, no es necesario quedarse ni en ese que era pleito, discusión, contienda, ni tampoco quedarse discutiendo en signa, que era enemistad, desacuerdos. Él decidió decir, yo no voy a quedarme acá, Dios está conmigo, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha cuidado, Dios ha cuidado a mis hijos, Dios cuidó mi trabajo, Dios cuidó mi vida. ¿Qué sentido tiene que yo entre en discutir con otros cosas que no debería discutir? Así que, por lo tanto, abrió un tercer pozo y se llamó Rehobot, que significa lugares amplios, espaciosos. Entonces Isaac se fue de allí y acabó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres, Rehobot. Dijo, el Señor nos ha dado espacios para que properemos en esta región. Interesante, porque el hecho de que él no se quedara enganchado emocionalmente con el primer pozo de Ezek, el hecho de que él decidiera extender perdón sobre eso y no quedarse enganchado con el segundo pozo, Sidna, que era enemistad, discusión, contienda, lo llevó a un tercer pozo. Un pozo donde se dio cuenta que eran espacios libres, amplios. Un lugar donde él podía compartir lo que estaba ocurriendo con él. Un lugar donde él no quería entrar en discusión y eso fue lo que pasó. Porque los filisteos se dieron cuenta que Dios estaba con él. Los filisteos se dieron cuenta que la bendición de Dios viene sobre tu vida y has encontrado un nuevo pozo, compartamos este lugar. Le dijo, ningún problema, compartamos, son espacios libres, aquí podemos cohabitar ambas tribus. Hay demasiada agua en este lugar, hay demasiado espacio, quedémonos acá, compartamos. Él sabía que la bendición de Dios estaba sobre él, amén o no, amén. Nosotros tenemos que entender que la bendición de Dios está sobre nosotros. Hubo tres cosas rápidas que quiero mencionar de este pozo, de Rehobot, espacios amplios. Y lo primero que dijimos, una actitud correcta y despierta de nuestro corazón determina el cumplimiento de una promesa dada por Dios. Dice que de allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac tuvo una actitud correcta en los tres pozos y en el último fue generoso para compartirlo. Esa actitud correcta y despierta de nuestro corazón determina el cumplimiento de una promesa. Dios bendijo a Isaac en ese lugar. Tuvo una buena actitud. Esa noche se le apareció el Señor, no se le apareció en Sidna, no se le apareció en Ezequiel, en ninguno de los dos pozos donde hubo disputas, donde hubo enemistad, donde hubo peleas, donde hubo envidias, donde hubo desacuerdos, donde no se pusieron de acuerdo, donde decidieron pelear, ahí no estuvo Dios con él. Él se emigró, decidió buscar un lugar de paz, decidió buscar un lugar de encuentro con Dios. Y cuando él decide en su corazón compartir las cosas, dice que Dios viene sobre él. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Interesante. Es interesante comprender que Dios no se aparece antes en la vida de Isaac, ni en Ezequiel, que significa conflicto, ni en Sidna, en amistad, hasta que él demuestra su buena corazón y conducta en robot, espacios libres, compartir los lugares. Ahí él muestra un corazón correcto y enseñable. Por lo que pudimos concluir que son nuestras reacciones y actitudes a nuestros conflictos lo que determina la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén o no, amén. La segunda cosa rápidamente que dijimos, toda actitud correcta de nuestro corazón determina la plenitud de vida. Dice que en ese lugar Isaac construyó un altar, levantó un altar de adoración, se invocó a Dios, tuvo un lugar de paz, un lugar donde él pudo desarrollar la vida en comunión con el Espíritu. Acampó en ese lugar y sus siervos dicen que cavaron otro pozo. Y la tercera actitud interesante de Rehobot es esta. Toda actitud correcta de nuestro corazón transforma la oposición en reconocimiento, acuerdos, promoción y restauración. Dice la palabra que cierto día Abimelec fue a ver a Isaac desde Gerard. Ya estaban en Rehobot. Isaac le preguntó, ¿por qué vienen a verme? Y ellos respondieron, nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Rehobot es un pozo donde nosotros somos reconocidos por otros, donde logramos acuerdos, donde nunca nos pusimos acuerdos, donde somos promovidos por Dios y donde hay restauración. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Hasta ahí llegamos con la prédica el domingo pasado, cerrando con este pensamiento. Rehobot, espacios libres, ancho, amplio. Es el lugar donde despertamos al llamado de Dios. Un lugar donde somos reconocidos por otros. La antesala de toda bendición. Es un pozo donde todo ser humano debe ir a buscar agua para poder vivir. Es un lugar que surte de aguas que permiten desarrollar relaciones honestas y emocionalmente sanas. Rehobot es el pozo donde se puede sacar agua para vivir en paz con todos. Rehobot es el pozo que nos mantiene despiertos para escuchar la voz del Señor. Eso así concluimos la semana pasada. Luego Franklin tuvo una prédica preciosa el día miércoles. Los que la vieron por internet, yo la vi por internet y los que vieron presente acá. Él habló de su corazón, de un trabajo que él ha desarrollado en una... Es como un máster, ¿verdad? En divinidad. Y él tuvo que hacer un trabajo relacionarse con hacer una muestra estadística y ver cómo las personas respondían frente a la palabra, a la revelación de su pecado, a la convicción de su pecado, a reconocer su incapacidad de ser sanados, etc. Y él compartió que esos eran los... El título de la pedica era actitudes que te acercan a Rehobot. ¿Qué cambios había que hacer para llegar a este lugar espacioso? ¿Cómo yo debo hacer cambios para poder lograr estar en el lugar donde yo tenga paz con todos los que me rodean? ¿Donde yo pueda ser sanado de mis propias heridas? ¿Donde yo pueda ser sanado de las heridas que otros me causaron? ¿Donde yo pueda extender perdón sobre otros a quienes dañados, etc.? Rehobot es un buen lugar. Y así que Franklin nos enseñó esa palabra. Y el título de la predicación de hoy día es despierto a su presencia, encontrándonos con Chivá, el pozo de la plenitud de vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después de haber encontrado a Rehobot el cuarto pozo, los siervos de Isaac siguieron buscando agua, siguieron buscando manantiales y encontraron un cuarto pozo del cual lo hablaremos hoy, Chivá. Aquel mismo día, el día en que ellos hicieron paz con Abimelec, aquel día en que ellos llegaron a acuerdo, aquel día en que ellos decidieron nunca más maltratarse entre ellos, aquel día en que decidieron reconocer que realmente la bendición estaba sobre ellos, aquel día en que ellos decidieron darse la mano y decir, ok, compadre, nunca más, perdóname, démosle vuelta a la epógena, avancemos en nuestra relación, compartamos la tierra, seamos bendecidos. Ese día, dice, aquel mismo día, dice que los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado. Y le dijeron, hemos hallado agua, era un pozo nuevo. ¿Aló? No eran pozos que habían reencontrado o vuelto a abrir. A abrir. Gracias, me faltaba. Por eso es que tenía que venir hoy día aquí en la mañana. Aunque su esposo me ha dicho que estaba haciendo clase en la escuela bíblica, así que está bien. Bendito Facebook. No, no, no. Eran pozos los anteriores que habían tenido que abrir, pero este era un pozo nuevo. Era un pozo que nadie había abierto, era un pozo que no estaba abierto. Ellos cavaron la tierra, hicieron un hoyo y encontraron agua. Aquí el mismo día, el día de la sanidad, el día de la restauración, el día del encuentro, el día de la paz, el día de compartir los espacios, el día de no, del día que se comprometieron a no volver a discutir, el día que se entrelazaron en un abrazo profundo de amor y amistad. Ese día los siervos de Isaac fueron y le informaron a Isaac que habían encontrado un nuevo pozo. Hemos hallado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy, el cuarto pozo. Isaac puso a este pozo Chivá, que significa juramento, que significa plenitud, que significa estar completo, que significa perfección. Chivá. Chivá es tipo de Cristo. Chivá es el pozo de agua viva al cual tú y yo podemos ir. Pero ¿cómo llegamos a Chivá? Llegamos a Chivá cuando tenemos clara nuestra película en ese que insigna lo que no debemos hacer. Llegamos a Chivá luego de entender que nuestra vida es para compartirla con otros en Rehobot. ¿Cuándo se encuentra con este pozo de agua viva que fluye un agua, un manantial de agua pura? Cuando él se da cuenta que es necesario hacer cambios profundos en sus relaciones con otros. Cuando él descubre la sanidad de la relación, Dios viene sobre su vida. Él descubre a Cristo. ¿Amén o no amén? Chivá es tipo de Cristo, el pozo donde podemos ir a buscar agua y no tener hambre ni sed jamás. Chivá es agua viva. Cristo es el pozo que tiene agua para vida. Pero hay tres observaciones a este pozo. La primera, tener claridad que SEC, conflicto, rencilla, pelea, insigna, enemistad, desacuerdos, son la antesala Rehobot, espacios amplios, ¿verdad? Y Rehobot es nuestra puerta de entrada, Chivá. Aquel mismo día, aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado. Aquel mismo día significa que después de un proceso con Dios, su provisión vendrá oportunamente y no se dejará esperar. Cuando decidimos tomar acciones concretas de extender perdón y sanar las relaciones que han estado rotas por tiempo, cuando eso sucede, aquel mismo día, Dios viene a bendecirnos y prosperarnos. ¿Dónde estamos tirando el cántaro de nuestro corazón? ¿De qué agua estamos viviendo para vivir lo que estamos viviendo hoy? Aquel mismo día significa que la actitud de Isaac con sus enemigos al bendecirlos, liberó la bendición de Dios sobre él. Ese mismo día, los siervos de Isaac encontraron un pozo nuevo. Aquel mismo día significa que Dios no nos hace esperar porque se le ocurre hacerlo. Siempre su puerta estará abierta, pero dependerá de nosotros. Nadie puede decir que Dios nos tienta. ¿Sí o no? Eso dice la palabra en Santiago. Son nuestras propias concupiscencias, nuestras propias tentaciones, nuestras propias inclinaciones del corazón. Son las que nos llevan cautivo al pecado. Y que rompen las relaciones con otros. Aquel mismo día significa que tengo algo mayor para ti. ¿Amén o no? Los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado. Significa que Isaac siguió buscando agua. Aló, póngame atención. Interesante, él se puede haber quedado tranquilo en Rehobot. Hay algunos que se quedan con eso. Con lo natural, con lo suficiente. Pero hay algo más, hay algo más, hay algo más sobre nuestras vidas. Los siervos fueron a cavar otro pozo. Ellos no se quedaron conformes con lo que tenían. Ellos fueron a cavar otro pozo. Ellos tenían hambre y sed de la palabra. Póngame atención. Ellos tenían hambre y sed de la palabra. Ellos querían más. Ellos sabían que había algo más. Ellos sabían que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob los había bendecido. Ellos sabían que podían ir más allá con Dios. Aló. Queridos, podemos ir más allá con Dios. Podemos ir más allá con Dios. Más de lo que nos ha bendecido. Más de lo que nos ha mostrado. Más de lo que hemos recibido de él. Podemos ir más allá con Dios. Hay un pozo nuevo que tenemos que cavar. Los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado. Significa que Isaac siguió buscando pozos. Desconociendo o reconociendo que había un acuerdo con el Bimelec. Pero él seguiría buscando por algo mayor. Significa que Isaac, por causa de su actitud frente a Bimelec, capturó el corazón del padre. Póngame atención. Recibió la promesa. Le puso a ese pozo juramento. Juramento, 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 me cumpliste la palabra. Ese día Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, que estoy contigo. El mismo Dios que nos dice a nosotros, yo soy tu Dios, que estoy contigo ahora. Yo soy el que soy. Significa que Isaac siempre fue por más con Dios. Porque él sabía que Dios tenía más para él. ¿Quién quiere ir por más con Dios? ¿Quién quiere ir por más con Dios? Si alguien quiere ir por más con Dios es porque Dios tiene algo más para nosotros. Dios tiene algo más para nosotros. En tiempos de escasez Dios nos va a prosperar. En tiempos de incertidumbre Dios se va a glorificar. En tiempos adversos Dios va a mostrar que él es Dios. Amén o no amén. Número dos. Chivá. La integridad del corazón de Isaac abrió la puerta para encontrar un pozo de agua viva. Y este pozo llamado Chivá es tipo de Cristo. Es tipo de Cristo. Como el arca del pacto es tipo de Cristo. Es Cristo mismo. Es la materialización de un juramento de Dios con Abraham. Y le dijeron hemos hallado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Juramento. Hemos hallado agua. Escúcheme bien. Significa que esta agua era diferente. Era un manantial de agua viva. No era agua como el agua de Rehobot. Era agua distinta. Algo tenía diferente. Era un pozo nuevo. No era abrir un pozo viejo. Era un pozo nuevo. No era ir a los recuerdos. No era tomar del pasado para tratar de construir el futuro. Era el futuro. Saben. Esto siempre lo repito. Y yo mismo me lo digo a mí mismo. Miren. Mientras el diablo lo único que quiere es recordarnos nuestro pasado para que abortemos nuestro futuro. Dios lo único que está soñando es con nuestro futuro. Porque él sabe que soñamos con nuestro futuro. Ahí pondremos todo nuestro corazón. Satanás siempre nos va a recordar el pasado. Siempre nos va a recordar cuando nos equivocamos. Siempre nos va a recordar cuando fuimos incorrectos. Siempre va a recordar ese pecado. Porque él quiere mantenernos atados a nuestro pasado para que no soñemos con nuestro futuro. Porque él sabe que Dios es un Dios de propósito. Un Dios de sueños. Un Dios de anhelos. Un Dios de planes para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios anhela bendecirnos. Y nosotros a veces nos quedamos pensando en el pasado. ¿Qué significa hemos hallado agua? Significa que esta agua era diferente. Un manantial de agua que saltaba para vida eterna. Significa que el fruto de una relación íntima con Jesús resulta finalmente en un pozo de agua viva, viva. Nunca más tendrás sed si bebes de este pozo. Le dijo a la mujer samaritana. Hemos hallado agua significa que al final de un proceso de Dios con nosotros llegaremos a una nueva fuente surtidora de agua cada vez más poderosa. Isaac llamó a ese pozo juramento. Porque dijo hubo un juramento de por medio. Dios me había dicho de cierto que te bendeciré y te bendeciré con toda bendición espiritual sobre tu vida. Tú hiciste un acuerdo. Tú llegaste. Tú cumpliste tu compromiso conmigo. Isaac llamó a ese pozo juramento. Significa que la plenitud de Dios en Isaac ahora era de carácter formal. Ya estábamos en línea. Estábamos caminando por donde Él quería vernos. Significaba que confirmaba plenamente su amor, su fidelidad y su provisión. Amén o no amén. Él confirma en nosotros, en Cristo, su fidelidad, su provisión, su cuidado, su amparo, su fortaleza, su pronto auxilio. En todo tiempo Él confirma en Cristo. Él reunió todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y nos las dio a nosotros. Es un misterio muy grande, dice el apóstol Pablo. Pero en Cristo están reunidas todas las cosas. En Chivá, el pozo, tipo de Cristo, ahí está todo. Si nosotros nos determinamos, si establecemos como una meta concreta, fuerte, sólida, firme, determinada, en buscar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en una vida de intimidad. Si nos determinamos a buscarlo cada mañana. Si nos determinamos a buscarlo todos los fines de semana a través de tan solo una hora. Si buscamos su rostro con desespero, lo único que nos puede pasar es que seamos tremendamente bendecidos. Pero esto lo sabemos todos. Pero no todos lo hacemos. Chivá es tipo de Cristo, nuestro pozo de agua viva, nuestra perfección, nuestro pacto, nuestro juramento, lugar de un nivel mayor, lugar de intimidad profunda con el amado. Y por eso dice la palabra, y por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. ¿Qué significa Berseba? Significa un nivel mayor. Berseba, Seba significa siete, perfección. Berseba significa el pozo siete, el pozo de la perfección. Le puso a su ciudad Berseba, porque él subió un nivel mayor con Cristo. Porque buscó determinadamente a Dios. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado. Y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento, porque fue el cumplimiento de la promesa de Dios con él. Por eso la ciudad se llama Berseba. Pozo siete, perfección. Muchos se quedan en robot, no suben a Berseba. Póngame atención. Muchos se quedan con robot en espacio de amplio, tranquilos, cómodos. Tengo pan, tengo todo, tengo... Mi familia está bien, mis hijos están bien, mis negocios andan más o menos, pero yo estoy bien. Tengo todo, estoy tranquilo. El domingo juego al coro las doce del día y no voy porque me quedo viendo el partido del coro. Yo sé que a ganar es obvio, es natural, siempre es lo mismo. Amén o no, amén. Pero muchas veces robot es eso para nosotros. Un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar donde tengo todo lo que necesito, un lugar donde yo puedo prescindir de una reunión como esta. Robot es un lugar donde yo puedo no estar acá un domingo en la mañana, buscando su rostro con desespero. Pero Berseba es un nivel mayor. Es un lugar donde hay agua viva, donde la presencia misma de Cristo es nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Muchos se quedan en redobondos, suben a Berseba, se sienten completos con su espiritualidad de estar en paz con todos. Berseba es intimidad profunda con el amado, amén. A uno, amén. Berseba es otro nivel mayor de búsqueda, es perfección en nuestra relación de amor con Dios. Yo amo a Dios. ¿Quién ama a Dios en este lugar? Berseba es correr a los brazos del Padre, estirar el cántaro en el pozo correcto, correcto, Chivá. Berseba es el nivel más alto donde la profundidad de la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser cada día mayor. Berseba representa el lugar donde llegamos luego de humillarnos lo suficiente para que otros sean bendecidos. Subir a Berseba representa bajar el nivel donde Dios nos quiere ver, estar juntamente con Cristo crucificados. Berseba representa el pozo donde debemos tirar nuestro cántaro siempre, un lugar seguro, lleno de presencia de Dios en nosotros. Pregunta, ¿en qué pozo has tirado tu cántaro en este último tiempo? ESEC, rencilla, signo, enemistad, reobot, acuerdos, espacios amplios. Pero nos queda un pozo más, Chivá. Solo cuando Isaac se concentró en la bendición que significaba compartir los espacios, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Llegó a Bimelec a pedirle acuerdos para vivir en la misma región. Recién ahí hubo reconocimiento de la presencia de Dios en la vida de Isaac. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Lo que esté sucediendo a nuestro alrededor indicará de qué pozo estamos sacando agua para vivir. Repito, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor indicará de qué pozo estamos sacando agua para vivir. Hemos hallado agua, le dijeron los siervos de Isaac. Isaac llamó a ese pozo juramento, Chivá, Cristo en nosotros. Jesús conversando con la mujer samaritana le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, el agua que viene de mí, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, dentro de esa persona, dentro de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, de ese niño, dentro de ella, dice que va a saltar un agua como un manantial que brotará a vida eterna. Querido, nosotros no estamos jugando a ser cristianos o religiosos o personas espirituales. Estamos caminando en una verdad que transformará nuestra vida y la vida de quienes amamos con todos los recursos que Dios tiene. Pero pasa por nosotros, pasa por mi decisión. Yo me puedo quedar metido en ese expeleando con medio mundo, puedo quedarme en signo, en amistad con todo el mundo. Puedo ir a revo, sentirme cómodo, tranquilo ya, ningún problema, taza de leche, ningún problema que no. Trata de no traerme problema porque quiero vivir tranquilo. Pero chivá es otro. Chivá es subir un nivel en esa intimidad con Dios. Quiero leerles un texto como para que nos confrontemos unos a otros. Hay un texto en Jeremías capítulo 2 verso 13 que dice Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Escúchame bien. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y han cavado sus propios pozos, sus propias cisternas. Pozos rotos que no retienen agua. Estoy escuchando, ¿verdad? Dos cosas dice el profeta reclamándole a la nación de Israel. Haberlo abandonado a él, un pozo de agua viva. Y haber construido sus propios pozos. Pozos que estaban rotos, se secaban. Construían uno y otro pozo y no había agua. Secos. Queridos, aquí hay un pozo de agua viva en el nombre de Jesús sobre esta casa. Y nuestra búsqueda desesperada de Dios determina de qué agua bebemos y damos de beber a otros. Chivá es el pozo, plenitud, perfección, perceba, lugar mayor, nivel mayor. Nosotros necesitamos despertar en este tiempo a la intimidad con el amado. Necesitamos despertar en este tiempo a la intimidad. Porque no podemos estar despiertos cuando Jesús duerme. Y estar totalmente desesperados por cosas que están fuera de control. La popa del barco lo enseñamos hace dos semanas. Tenemos que estar despiertos cuando Él está despierto. Como cuando le dijo a sus discípulos, velen conmigo tan solo una hora. Tan solo una hora. Pero los encontró durmiendo las tres veces en que los fue a ver cada vez que Jesús quería recibir apoyo de ellos. Y de ahí caminamos en esto. ¿De qué pozo estamos bebiendo? Para no estar despiertos. ¿De qué pozo estamos yendo a buscar agua? Para no ser bendecidos como yo, como la palabra dice que somos bendecidos en Cristo. La palabra dice que en Cristo el Padre tomó una determinación. Un misterio que había estado oculto por siglos y edades. Que todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra están reunidas en Cristo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón como el Señor de mi vida, tengo todas las cosas diseñadas en los cielos para mí. Y todas las cosas que son parte de la materialidad de esta sociedad aquí en la tierra. Porque Él determinó reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas. No vamos a encontrar nada en esta tierra que nos pueda beneficiar si Cristo no es el centro de mi corazón y el centro de mi vida. Podríamos sentirnos cómodos en Rehobot. Podríamos sentirnos seguros en Rehobot. Pero nunca tendremos la plenitud de vida que Chivá nos ofrece. Jamás. 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 Por eso que hoy día el llamado de Dios, y así lo entendemos con mi esposa. Es llevar a la iglesia a una búsqueda desesperada de su presencia. Y aunque no nos determinamos con esto, con Verónica, hemos entendido que para allá Dios nos quiere llevar. Y en ese para allá Dios nos quiere llevar, hemos querido ser obedientes a la voz del Señor. Por eso es que cuando un hermano me dice, Pastor, podríamos hacer una jornada nocturna de oración, pero no diga que yo le dije. Alguien podría decir, sí, pero esas cosas se me tienen que ocurrir a mí porque yo soy el Pastor. Mantengamos la distancia por más. No, no hay que ir. Pero yo le dije, sí, claro. Una noche, hagámoslo. Tuvimos una tremenda noche. Si no fuera por la oración que hicimos la noche, las mujeres no tienen sumasivas. A menos, a menos. El Franklin está de las dos a las tres de la mañana, creo que está el Franklin. Estamos buscando a Dios. Estamos buscando a Chivá. Amén. Es tiempo de cavar un pozo nuevo. Es tiempo de cavar un pozo nuevo. No comer comida recalentada. Hay muchos pozos en internet, predicadores, cursos, cursos de teología, cursos para irría, cursos para abajo, cursos. Y nosotros empezamos a tirar el cántaro un montón de cosas y al final quedamos confundidos. Hay un pozo de agua viva en esta casa. Acá tiene que tirar su cántaro. Póngase de pie. Los músicos pueden pasar, por favor. Estamos entrando a un nuevo tiempo como iglesia. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propios pozos. Pozos rotos que no retienen agua. ¿En qué pozo te has atorado? Póngame atención. Si quieres cerrar sus ojos un segundo mientras escuchas las preguntas. ¿En qué pozo te has quedado atorado? ¿Cuál es el pozo en que has vivido toda tu vida? ¿Será que estás bebiendo del pozo de la incredulidad y la falta de fe? ¿Será que estás bebiendo del pozo del dolor y la falta de perdón? ¿Será que estás bebiendo del pozo de la amargura y la tristeza? ¿El cansancio, el agobio, el desaliento? ¿Será que estás bebiendo del pozo del odio, del rechazo? ¿Será que estás bebiendo del pozo del resentimiento y la decepción? ¿Será que estás escondido en el pozo de la angustia, de la depresión, de la desesperanza? Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron Hemos hallado agua Hemos encontrado agua viva Hemos encontrado a Cristo Un lugar donde somos sanados, restaurados Un manantial de agua pura Hemos encontrado un pozo de agua viva Hemos encontrado un pozo nuevo Con un nombre nuevo Con una verdad nueva sobre mi vida Hemos encontrado a Cristo A Chivá El pozo de agua viva Un juramento poderoso Una promesa cumplida Un pacto cumplido Hemos encontrado a Cristo A Chivá Una plenitud de vida Hemos subido a Berseba Un nivel mayor Un nivel donde Donde yo veo a Dios en todo lo que hago Padre oramos esta mañana en el nombre de Jesús Y te pedimos que vengas con nosotros esta mañana Que a través de este cántico que vamos a levantar Señor Expongamos nuestro corazón a ti Señor Señor Reconocemos que hemos estirado mal el cántaro Lo hemos hecho mal Lo reconocemos Perdón Pero queremos estar en Chivá En ese pozo de agua viva Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy A decirte que te quiero Jesús Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy A decirte que te quiero Jesús Atrae mi corazón Si Señor ven Atrae mi corazón Toma el cántaro de nuestro corazón Ayúdanos a salir y tirarlo Atrae mi corazón Enseñame a tirarlo en Chivá El cántaro de mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti